¿Qué es lo que va a pasar en la edición del festival de este año? Este año es un poco especial, porque ya sabéis muchas cosas del festival. Ya hay mucha gente implicada en una de las actividades más novedosas que va a traer este año, el festival AOLITE, como es el Museo de los Horrores Teatrales. Pero podemos hablar de otro tipo de actividades, aunque yo creo que también a raíz de este proyecto, del Museo de los Horrores Teatrales, yo creo que ya se sabe mucho más del festival que lo que se podía saber el año pasado. ¿Cómo se va a ordenar el festival este año? Bueno, volvemos a recuperar el concepto que ya acuñé el año pasado de entornos. Si recordamos, los entornos es una manera de organizar y de ordenar el festival para que el público que quiera seguir ese festival por unas líneas determinadas lo pueda hacer. Es decir, que no sea una lista de espectáculos que vienen al festival y que se ven y ya está, sino que esos espectáculos y el resto de actividades que se hacen, que ahora explicaré, tienen un sentido, tienen un porqué. Están ahí por algo, no simplemente porque pasaban por ahí y vienen a AOLITE, sino que hay un concepto, lo que yo llamo un discurso teatral, es decir, algo que queremos contar con este festival. Este año además coincide que hay varios hitos relevantes, hay varias fechas que son importantes y la primera es que el festival cumple diez años, es decir, yo creo que es un dato a reseñar, es un dato a destacar. ¿Y cómo celebramos estos diez años del festival? Bueno, pues cuando el festival empezó había muchas corrientes, muchas maneras de montar los clásicos y que cuestionaban un poco el cómo se hacía la puesta en escena de los clásicos y que a la vez estaban descubriendo nuevas vías de cómo representar a los clásicos, de cómo poner a los clásicos encima de un escenario. Empezaba a haber, a llegar corrientes europeas de, hablábamos ahora, de modernización de los clásicos y entonces hubo unos cuantos espectáculos que marcaron unas líneas muy claras que luego se ha demostrado que fueron unos procesos casi de investigación escénica y luego se ha demostrado que han sido muy válidos, es decir, porque luego muchas compañías han seguido. Y fue uno de los espectáculos que eso, que planteó otra visión nueva sobre los clásicos. Otro fue Las Gracias Moosas de Juan Dolores Caballero, Teatro Levelado, una compañía andaluza que también planteó una forma nueva de montar los clásicos, pero además descubrió este texto. Es decir, Las Gracias Moosas era un texto que estaba en un cajón de una biblioteca lleno de polvo y que además tiene los 400 años que López de Vega escribiese el arte no va a hacer comedias. Bueno, el arte no va a hacer comedias no es un texto teatral, sino que es un texto que habla sobre cómo hay que escribir teatro. Es decir, a López de Vega dijeron, ¿cómo crees tú que hay que escribir el teatro? ¿Cómo crees tú que hay que abordar una obra de teatro? ¿Cómo hay que escribir un texto? Y entonces él escribió este texto que es muy breve, son 400 y pico versos, y dio en el clavo. Es decir, a partir de ahí todo el mundo empezó a escribir teatro como decía López de Vega. Ahora, no sabemos tanto si por este texto que escribió el arte no va a hacer comedias o por toda su ingente obra y toda su apabullante escritura, porque la verdad es que Arraso, ya sabéis que Cervantes, a pesar de que luego se hizo mucho más famoso que él por el Quijote, pero él siempre decía yo quiero ser como López de Vega, porque entonces López de Vega era el famoso, el que triunfaba en los corrales de comedias de la época. Entonces, hemos tenido un entorno que se llama Diez en Olite, 400 con López, que es Diez años de Olite, 400 del arte no va a hacer comedias. Viene la Compañía Nacional de Teatro Clásico con De cuando acá nos vino, que es, le pasa un poco lo que a las gracias mozas, que es un texto que no se conocía. De cuando acá nos vino no es de los textos... ¡Gracias!